Mira que el sector se adelanta, Leo, jara, 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 ningún hombre de huracán que nos sale a tapar, eh. Huracán ahora se defiende, otra vez la tiene. ¿Quién la tiene, Joaquín? Joaquín, Joaquín, Joaquín. Callejón del 7, ¿cómo la puso? Ay, mamita querida, se viene el hombre de estudiante, qué golazo que metió. Qué golazo que metió. ¿Dónde estaba? Sí. Pero si yo lo digo, se enoja el técnico. Vos me preguntás, ¿dónde estaba el 3? Sí, ¿dónde estaba el 3? Ahora estudiante es 1 a 0. La impresionante, la pelota que mete Correa por derecha, apareció solo solito y solo el hombre de estudiante. El 3 le había tomado el número de la camiseta. Alcanzó la división de ustedes, porque yo tampoco lo vi. Si no lo vi Arano, tampoco yo, no tengo por qué verlo. No, Ceruti hizo el gol, eh. Sí, pero el pase perfecto de Correa, ganándole el perfecto. Es perfecto. El pelotazo cruzado, Arano lo corrió y nos lo alcanzó, un poco. Bueno, estudiante es 1 a 0. Tiempo de juego. 20. Minuto 20. Bueno, es tiempo de un rapidito, Coco, como lo pedíamos. El invierno a Biemara, eh. Qué patadita le pegaron a Joa. Linda planchita. Sí, el árbitro sancionó, tiro libre para que no, llevando la pelota en aquel sexto del Huracán. Arranca Martínez y va Martínez, la adelantó demasiado. El centro que viene para el medio. ¡Gol! ¡Huracán de Huracán de Huracán de Huracán de Huracán! ¡Huanchope! ¡Águila! ¡Huanchope! ¡Huanchope! ¡Huanchope Águila! Lo gritaron cuando estaba dentro, nadie lo esperaba. ¡Huracán empató el partido! ¡Guanchope, Ari! ¡Ay, Guanchope! ¡Para los siete! ¡Gracias! ¡Gracias, Guanchope! ¡La Cobra! ¡Gracias! ¡Mi grito no faldote! ¡Gracias! ¡Gracias, Guanchope! ¡Empató el huracán! Otro desborde del Piti Martínez por izquierda, el centro rasante y Guanchope con un toque de calidad, manda la pelota adentro, esa es la fórmula. El Piti desbordando, tirando el centro con el bailecito y Ávila la manda adentro, empata el globo y a despertarse, muchachos. ¿Quién lo aguanta, Pipo, no? Era la que quería en el desborde. Bien a la inglesa, el desborde por la izquierda y el centro al punto del penal. ¡Anote, Coco! El gol vino en el minuto 22. ¡Es loco! ¡Me pongo loco! ¡Ahora sí! Si hace el gol, el globo pasa. ¡Todo tuyo, Coco! ¡El chiche! ¡El chiche! ¡Ya va a pegar el chicharano! ¡Siega y apunta! ¡Siega y apunta! ¡Siega y apunta! ¡Siega y golpe! ¡Huracán! 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 ¡Huracán está en la copa! ¡Vamos! ¡Huracán está en la copa! ¡Huracán sigue de copa, carajo! ¡Festeja y quemela! ¡Festeja y quemela! ¡Huracán de los milagros con más milagros que nunca! Aquí, más de 1200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el estadio Antonio Romero, se elevan, se elevan las almas quemelas. ¡Y ahí van sus jugadores a basarse con sus hinchas! ¡Con esos 2500 hinchas que viven! ¡Parente basar con la bandera de Israel! ¡Con la de la vallola de José C. Paz! ¡Gracias linda de Floresta! ¡Ahí están todos, todo mi pueblo quemelo que festeja! ¡Con las bengalas por loquier! ¡Aquí en Formosa! ¡Sonríen los quemelos! ¡Sonríen! ¡Sorran! ¡Sorran los del pinche acero! ¡Cuando todos se bajan por muerte, huracán! ¡Vuelve a renacer entre las cenizas como la de Fer y Dios! ¡Así, huracán de los milagros! ¡Que va a recibir el aplauso de este pueblo neutral! ¡De toda esta platea! ¡Que le va a aplaudir a huracán! ¡No me cabe ningún tipo de dudas! ¡Huracán de los penales con más penales que nunca! ¡Vuelve a aparecer su figura! ¡Vuelve a aparecer San Marcos Díaz! ¡Para calizarse y atajar penales! ¡Y para darle el globo de la alegría! ¡De estar en esta copa! ¡De seguir soñando usted! ¡Señora, Señor! ¡Gracias! ¡Este gracias a la vida que me ha dado tan bajo! ¡De ser el único! ¡El único medio capitalino aquí! ¡Para vivir esta fiesta! ¡Para vivir esta alegría! ¡Para abrazarme con los míos! ¡Para abrazarme con los que quieren que le quieren! ¡Gracias! ¡Viva el festejo vecino! ¡Ahí aplaude al pueblo! ¡Ahí aplaude a la gente! ¡Ahí aplaude a los de Formosa! ¡Están aplaudiendo a Turacán, queridos! ¡Gracias por vernos eso! ¡Por vernos bronca! ¡Por vernos alegría! ¡Por habernos dado esa noche que parecía que no terminaba nunca! ¡En esta noche que superaba los 30 grados de calor! ¡Que se hacía más que difícil transmitir esto! ¡Gracias! ¡Gracias vieja! ¡Porque eso era Turacán! ¡Este triunfo es para Boros Mariano! ¡Este triunfo es para mi vieja! ¡Ganó Huracán! ¡Y ganó vieja! ¡Y para tu vieja! ¡Y para tu vieja! ¡Y para tu vieja! ¡Que son muchas las broncas y son muchas las piedras que te tiran! ¡Pero no me importa! ¡Si 20 te ves caer, 21 a levantar! Dice Héctor Galeares en sus poemas ¡Qué lindo que es el fútbol de la cuesta! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡El corazón! ¡El corazón late! ¡Late de emoción! ¿Por qué? ¡Porque el globo está! ¡Está donde debe estar! ¡Dentro de los cuatro grandes del fútbol argentino! ¡Hoy! ¡Hoy Huracán se hizo presente! ¡Y todo el mundo que dio ese partido ve! ¡Ve! ¡Que Huracán jugando así! ¡El ascenso es un hecho! ¡Gracias! 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 Gracias.